Vestido a la mano y muy elegante siempre a la muchacha Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, también mexicano, no tiene fina de estilo italiano Lo verán tranquilo, también preocupado, a veces sonriente, así es a verano Soy de Zidano, cinco en la plaga, yo soy Salazar Por tal vez no venta la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, voy a alegar, seguido amanezco con grupos tomar Voy a hacer canciones para disfrutar, con toda mi gente, por Cuyacán Viví en California, Vega Nevada, me ha tocado andar Al fin de la misma se voy a pasear, o a dar de negocios para trabajar También por el monte, si es necesar, allá por la sierra yo me he agrifado Siempre acompañado yo, caldo solo, también me acompaña Mi carna del chongo ¡Machache! El güero bastida, me brinda su apoyo, también el de mí Al gallito bordo quiero saludar, por darme confianza, también su amistad Con el chavo feliz, estoy alador, también con los satrax y con mucho más Yo no soy violento, ni busco problemas, pero me respetan Y se respetan Vestido a la moda, y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca, le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, es mexicano, no tiene fin, al estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupante, a veces son gente Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad?